Mi nombre es Víctor Gómez y este es el menú de los hechos. Bueno, hay quienes buscan ahorrar algo de dinero y en los vehículos hay una buena alternativa, solo es cuestión de saber cómo ahorrar gasolina. Los malos hábitos de conducción nos cuestan entre el 5 y 10% del combustible que tenga nuestro vehículo. Expertos explican que el mayor ahorro de combustible se logra haciendo cada cambio de marcha entre las 1.000 y 2.000 revoluciones por minuto y en la escala de velocidad correcta. Es decir, que la primera velocidad la cambiemos antes de las 2.000 revoluciones por minuto, es decir, antes de los 20 kilómetros por hora, la segunda velocidad a los 30 kilómetros por hora, la tercera a los 40 y la cuarta a los 50 y si tiene quinta velocidad a entre 50 y 60 kilómetros por hora. ¿Y qué cree? Las llantas bajas ocasionan mayor consumo de combustible, hasta en 5% más. Recomiendan revisarlas cada semana. En carretera, el mejor aprovechamiento de combustible se genera en el rango de los 80 a 90 kilómetros por hora y con los vidrios cerrados. Tome en cuenta que el uso del aire acondicionado aumenta el consumo de gasolina hasta en 5% y escuche cuándo debe apagar el motor. Si vamos a estar esperando por más de un minuto, tratemos de no tener el motor encendido por más de ese tiempo. Mejorar todos esos hábitos de manejo nos ahorrará más del 10% del tanque. Escuche las cuentas. Un depósito de combustible tiene aproximadamente en promedio entre 40 y 45 litros. Si ahorramos un 10%, estaríamos ahorrando entre 4 y 5 litros por cada carga. Evite también cargar en el auto cajas y artículos que no ocupe. Recuerde que cada kilogramo extra también afecta el gasto de combustible. Azteca Noticias. Buenas recomendaciones, ojalá que usted también las adopte. Vamos a la segunda vez.